Buenos días amigos de Diario Leraldo, estamos aquí justo en la terminal de transferencia del Mercado América que ya empezaron a funcionar desde el día de hoy los buses intercantonales. Aquí se estacionan específicamente los de la cooperativa que se dirigen a Mocha, la cooperativa San Juan y también los que se van a Baños de Agua Santa, entre ellos están aquí de la cooperativa Amazonas. Uno de los conductores nos va a explicar cómo ellos están atendiendo ahora a los pasajeros. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Jacome, soy de la cooperativa de transportes Amazonas. ¿Cómo se han preparado, don Manuel, para atender ya después de esta nueva normalidad? Bueno, la preparación ya se lo venía haciendo desde muchos antes, en la cual digamos hemos tomado todas las medidas necesarias que nos obligó el GOE provincial. Tenemos por ejemplo aquí las indicaciones donde dice que es obligación el uso de mascarillas, desinfección del calzado, usar gel, desinfección, todo su equipo de bodega, todo eso, todo eso tenemos equipado. Tenemos adentro también, no sé si podemos pasar para que... ¿Qué nomás tienen ahí? Aquí tenemos la bandeja de desinfección, entonces el usuario sube, sube... Tenemos aquí el paso también para que pueda secar el calzado. Tenemos aquí el gel, el gel de desinfección. Tenemos aquí la papel toalla también para que pueda desinfección de algo. También tenemos aquí el distanciamiento de los pasajeros, en la cual los obligaron digamos que sea el 50%. Entonces hemos tomado las medidas necesarias, que cada pasajero tiene que ir ocupando uno en cada asiento. Como usted puede ver, está digamos que está en las cintas, donde el usuario no puede sentarse. Incluso tenemos ahí, en caso de emergencia, si algún pasajero se detecta digamos con el corona de virus o algo, para el distanciamiento que tiene que ir ahí solito. Y aquí no va ningún pasajero, solamente va el que está enfermo ahí nomás. ¿Por eso está doble peligro por si acaso detectan ahí? Sí, por eso está doble peligro, porque ahí solamente va el enfermo y aquí no va nadie. Entonces está, el distanciamiento está bastante, que no puede digamos ningún pasajero estar contagiado. ¿Y qué tal la afluencia de pasajeros en estas horas de inicio ya de la apertura de aquí del mercado? No sé, parece que hicimos un plan piloto, creo que hace unos ocho días atrás hicimos un plan piloto, en la cual digamos ahí hubo un poquito de movimiento. Ahora digamos, comenzamos desde hoy día, y bueno, la gente todavía no sabe que ya estamos dando el servicio. Pero yo creo que ya la gente cuando ya comience a ver, va a ver. No ha habido mucho, pero sí ha habido unos pocos pasajeros que ya, que lo hemos distraído, digamos, que han viajado ya. Esto sí es otro.